Después de la fracasada marcha prepagada del gobierno del 27 de septiembre, un grupo de indígenas se quedó en Bogotá tras participar en esas marchas y estaban bastante disgustados con el propio Gustavo Petro y exigieron ser recibidos por funcionarios del estado para que les cumplieran con los compromisos adquiridos. Sin embargo, se desconocen cuáles son esos compromisos a los que hacen referencia, pero lo cierto es que tumbaron las vallas que están instaladas en la esquina de la alcaldía de Bogotá, en la carrera octava y que conducen directamente a la casa de Nariño. También es cierto que los líderes indígenas presentes manifestaron que el gobierno nacional está incumpliéndoles y que por eso piden que los reciban para dialogar. También aseguraron que durante todo el día les manifestaron que serían atendidos, pero que eso no ocurrió y que por esa razón tomaron la decisión de tumbar las vallas, pues dijeron que venían desde muy lejos y denunciaron que como en todos los gobiernos, nunca cumplen. Llama la atención que estas comunidades llegaron a Bogotá para participar de la marcha que convocó el propio gobierno Petro y se tenía previsto que en la mañana de este jueves, 28 de septiembre, todos retornaran a sus lugares de origen, pero muchos de ellos se quedaron en la capital precisamente para reclamarle al gobierno los constantes incumplimientos, pues una cosa es lo que prometen en campaña y otra muy diferente cuando están gobernando. Veamos algunas imágenes cortesía de la emisora La Pola Prensa. Se entraron, se entraron los indígenas, ingresaron a la fuerza precisamente hacia la presidencia de la república. Estamos en exclusiva con La Pola Prensa, Radio Noticias. Los indígenas seriamente contrariados ante la situación al no ser atendidos por el gobierno nacional. Comunidad NASA Seriamente disgustados están Líderes indígenas y comunidades Porque el gobierno nacional No los ha atendido En este caso, aún el mismo Presidente de la República No ha atendido el llamado de los indígenas Y ante las diferentes peticiones Que han elevado ¿Por qué razón? Porque ellos tienen serias necesidades Y otras situaciones y no han sido atendidos Está la Guardia Indígena Precisamente actuando Si yo lo que hago es el impulsimiento de la ministra Y ustedes son los que dan la cara La ministra está no acá Dicen que no han sido atendidos por las buenas Entonces que deben ser atendidos De alguna manera ¿Por qué razón? Porque vienen desde lejanas tierras Su tiempo y obviamente Su trayectoria Y no han sido atendidos por el gobierno nacional Así de sencillo Estamos en directo Con la Puebla Prensa Radio Noticias En exclusiva Ah, por aquí está Uno de los líderes también Un representante, ¿cierto? Un representante Un representante del gobierno Sí, un representante de la Cámara, ¿cierto? Sí, de la Cámara Que puede ir No, si les echan gachos ¿Qué puede tener gachos? Los indígenas y las comunidades Reclamando sus derechos ¿Aiso? ¿Aiso? Sí Bueno, sí, señor Tienen razón Porque hay inclusive Ciudadanos que se desplazan Desde el Cau Con más de 20 horas de trayecto Y de verdad Que no sean atendidos No es justo Todos los ciudadanos Tienen derechos Y a ser escuchados Por el gobierno nacional Y así está establecido En la Constitución Nacional Derechos fundamentales De los ciudadanos La Puebla Prensa Radio Noticias En exclusiva Radio Noticias 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 Gracias.